El asunto es que, y ya cambio un poco de tema, para el City tampoco ha sido fácil, ¿vale? Para el City tampoco ha sido fácil porque escuchando a Chiqui Begiristain en unas declaraciones con Marca, me parece que ha sido con Mónica Marchante, decía que estaba un poquito cansado de estas bolas, que siempre es lo mismo. Hacía referencia a que nos hemos enfrentado por tercera vez, o por tercera vez en los últimos tres años, va a ser el tercer enfrentamiento y que de alguna manera, pues claro, que enfrentarse al Real Madrid, pues les estresa. Porque en definitiva el Real Madrid es un equipo que te va a exigir y te va a demandar lo mejor. O sea, no es un equipo al que tú puedas ir tranquilamente a jugarle, pues como si fuera superior, porque no lo eres. Y ahora mismo es un partido, es una eliminatoria de igual a igual. Yo diría que incluso está un poquito más inclinada hacia el lado del Real Madrid, pero claro, Chiqui Begiristain sabe lo que se ha venido. Guardiola también se ha pronunciado de la misma manera, diciendo que bueno, esto es lo que hay, que el Real Madrid lógicamente es el campeón de Europa o el que más champions tiene y que precisamente por eso, pues poco más puedes hacer y decir, sino que tienes que preparar el partido y que esto es lo que hay. Por cierto, que no parece que vaya a haber ningún tipo de cambio en el horario, ni en el calendario, ni en nada. En el sentido de que obviamente se va a mantener todo. El Real Madrid va a jugar el Bernabéu en la ida y se va a jugar el de la vuelta en el Etihad, ¿vale? Que decían que no. A lo mejor si cambian es el de Atlético de Madrid, pero en un principio parece que todo se va a quedar como estaba por cierto, ¿vale? Para que la gente lo sepa, porque se han desprendido muchas noticias que no eran del todo apropiadas, en fin, todo este rollo. Entonces, claro, Chiqui Begiristain sabe lo que le viene y sabe que le viene un Real Madrid que va a ir a morder. Pero es verdad, como ha dicho J. Jordi, parece mentira, pero es así, que el Real Madrid tiene que tener mucho cuidado porque no es la liga. No es la liga, ¿vale? Es otra competición completamente diferente que es la Champions y que te puede poner en un brete. Y en un brete complicado. Así que, bueno, veremos a ver cómo va el tema y al final quién tenía razón o no. Pero, desde luego, sinceramente creo que tienen mucha lógica hablando de esto. O sea que, bueno, veremos a ver cómo termina todo el rollo y si efectivamente al final se cumple o no el tema, ¿vale? Esto en cuanto a las palabras de Chiqui Begiristain.